Viene del cielo y hasta mueve el mar Viene con sus truenos, dice que me va a aplastar Si pisas este suelo, te juro que te va a costar Otro kamikaze, que aquí se va a estrellar Y entre tanta excitación y cara de fascinación Y aunque cambies de color, sigues siendo un caballón Si tú no puedes, no lo intentes más Si tú no puedes, no... Otra vez estoy sentado en la cima Frente al resplandor y en mi sudor Tu envidia se refleja con dolor Y es algo inevitable Una presión incontrolable Y no es más que tu rencor Que crece cada día más Y entre tanta excitación y mi cara de fascinación Y aunque cambies de color Puedes contra el sol de hoy Si tú no puedes, no lo intentes más Si tú no puedes, no lo intentes más Si tú no puedes, no lo intentes más ¡Gracias! ¡Gracias!